Bienvenidas y bienvenidos porque también hay, veo que también hay chicos, hombres que nos acompañan en esta tarde. Yo no he hecho esto nunca, o sea, yo no he estado nunca de anfitriona, he dado una clase por Zoom y punto. Si hay algún error me vais diciendo, los que sepáis un poquito más. Bueno, esta reunión que hacemos por Zoom se debería haber celebrado en el mes de marzo. Y bueno, pues nada más empezar el festival, pues el 13, yo creo que el día 13, creo que fue ese día cuando ya fue el confinamiento y hubo que suspender todas las actividades. Recién empezado el festival, o sea, realmente habíamos hecho cuatro o cinco actividades nada más. Entonces, todo aquello fue un shock, en principio como todas, sabíamos que, que no sabíamos qué alcance iba a tener esto, si nos podría, si podríamos vernos después, si podríamos, aquí Natalia. Vale. Entonces, si podríamos luego recuperar todo, lo fuimos posponiendo, fuimos posponiendo hasta que ya vimos que la cosa se iba poniendo bastante, bastante fea. Y entonces, he de decirlo, hablamos con el Instituto de la Mujer, con el Ministerio de Cultura y la verdad es que he de decir que las dos instituciones se mostraron absolutamente propicias, absolutamente encantadas de poder posponerlo y de poder recuperar con tiempo, cuando fuera a menester, cuando pasara todo, poder recuperar el festival. Hubo cosas que se nos quedaron por el camino, hubo giras de artistas internacionales que evidentemente se cancelaron y entonces, pues, no pudo ser. Ha sido muy pocos espectáculos los que no hemos podido hacer, ha habido dos muy dolorosos ahora en el mes de septiembre. Ya sabíamos que el mes de septiembre iba a ser complicado, por eso toda mi prisa era intentar en julio, cuando se pudimos retomar, que en julio pudiéramos hacer el máximo de actividades, pero no fue posible. Y se nos ha echado otra vez, nos ha pasado por encima y el Museo del Romanticismo cerró porque hubo un caso, luego dos casos de coronavirus. Y, bueno, a Mónica, pues, Mónica Iglesias, que venía además de Sevilla, que había invertido muchísimo tiempo en ensayos, que había invertido muchísimo de su dinero, del dinero que al final íbamos a pagar en vestuario. Y ese es el gran drama de todo esto, la precariedad, y que al final, que no pueda venir a Madrid, no pudo estar con nosotros con 48 horas. No pudimos hacer tampoco damas y diosas en el Museo Arqueológico, que estaba programado para el... lo pospusimos para este sábado, pero también nos pilló por delante, pues, la incertidumbre de los conservatorios de música, donde tenían que ensayar, tenían que ensayarlas porque eran cinco estrenos, y tenían que ensayar porque eran... es música contemporánea, música de percusión, y se necesita mucho ensayo. Tampoco, tampoco pudimos tener sitios para ensayar porque los protocolos tardaban en llegar, o sea, es decir, hemos ido muy tarde, todos los protocolos se han incorporado muy tarde, excesivamente tarde, y se nos ha llevado por delante. Hay cosas que hemos podido hacer, la mayoría, la mayoría, y insisto, agradecimiento infinito. Agradecimiento infinito al Instituto de la Mujer, al Ministerio de Cultura, a su dirección de museos, a todo el equipo de ellas, CREA, porque esto ha sido un desgaste muy grande. Alguien decía, ¿cómo es posible? Bueno, pues sí, hemos tenido que hacer como tres veces el mismo trabajo, pero no ha mermado nada la ilusión, y lo importante sabíamos que era mantener el festival y mantener al máximo porque la gente, la mayoría, vivís de esto, y entonces no había que dejar que se murieran los espectáculos. Entonces, bienvenidas, gracias a Clásicas y Modernas, porque nos ha facilitado esta vía de Zoom, nos ha facilitado este canal para poder hacer este encuentro, que ya es un clásico, lo hablábamos antes. Hola, Marga, te veo por ahí. ¿Qué tal, Marga Borja? Le puedes dar al micrófono también y puedes participar, por supuesto. Tú estás en el origen de tantas y tantas, de estos encuentros y tantas cosas. Entonces, gracias a Clásicas y Modernas, decía. Y bueno, yo lo único que quería que vosotras, que tomárais la palabra, porque la situación no es buena, han salido, Mujeres en la Música han sacado varias, muchas cifras durante este verano, se cabrearon mucho y con razón de cómo estaban viendo los festivales y cómo estaban yendo las programaciones. Todas tenemos ahí un pozo de amargura de aquello que empezamos y que no pudimos, con aquellos nombramientos en el INAEM y nos sentimos muy frustradas de no poder hacer nada, de no tener capacidad de maniobra. Pero bueno, Mujeres en la Música ha sacado muchos datos este verano, o sea, hemos ido siguiendo, ha sido como un goteo continuo, un goteo continuo, recientemente Clásicas y Modernas ha sacado ayer, presentó en SGAE un magnífico estudio sobre la situación de las artes escénicas en diferentes espacios y bueno, es demoledor, porque todo es demoledor, realmente datos positivos hay muy pocos. Entonces, lo que yo quería era ver con vosotras que nos contarais, sois muy importantes y yo creo que tenéis que interiorizar el poder que tenéis, tenéis a muchas mujeres detrás y además podéis estar, podemos estar, porque yo también formo parte de vosotras, en la vanguardia de las reivindicaciones, la vanguardia no solo de las mujeres, sino también de la cultura, de esa cultura que queremos todos que sea considerada como un patrimonio y un bien de primera necesidad, lo estamos viendo, no solamente por los puestos de trabajo, sino porque además es la riqueza de nuestro país y parece que hay una ceguera persistente. El circo, que esté Coti, gracias, gracias por estar ahí, porque de esa comisión de género de Circo Red es la primera vez que nos vemos, pero estamos muy contentas. En esta reunión nos acompaña Beatriz Belilla, presidenta de la Liga de Mujeres Profesionales de Teatro, Natalia Vergara, que no sé si ya la he visto por ahí, pero creo que ya se había incorporado, de la Asociación de Mujeres Compositoras, Nieves Mateo, vicepresidenta de Clásicas y Modernas, Pilar Rius, presidenta de la Asociación Mujeres en la Música, Celia Carrillo, vocal de la Junta Directiva de Mujeres en la Industria de la Música y, bueno, empezado por el circo y Coti. Nos acompaña también Salomé Limón, que se ha incorporado y nos gusta mucho que esté, porque representa un sector muy importante que se ha movilizado muchísimo, que es el sector de los técnicos. Sin técnicos me cultura, yo lo digo siempre, los técnicos son capaces de mover montañas, de manifestarse como lo han hecho, como lo han hecho conservando la seguridad, o sea, la gente de la cultura, somos gente que respetamos las normas, no se ha demostrado que en ninguno de los sitios de lugares de cultura haya habido contagios, entonces esto es un clamor, y un clamor, y bueno, aquí estamos mujeres, vamos a hablar de mujeres, pero yo creo que es un momento crítico, es un momento grave, en el cual yo creo que las mujeres también podemos ser, o deberíamos ser capaces de liderar esos cambios a nivel estructural, hablábamos con Pilar y lo hablábamos ahí en un grupo de mujeres, que a lo mejor era un momento de quitar esas trabas administrativas, sin que por ello merme el rigor en los controles del dinero público, pero sí que no puede tener lo mismo, no se puede tratar igual el hecho cultural que otras cosas, no se puede, tiene que haber una excepción, y tiene que haber mucha mayor facilidad para que las ayudas lleguen a los artistas, a las artistas, porque estamos viendo que no están llegando, entonces algo tiene que pasar, y a lo mejor es el momento, en momentos de crisis suelen pasar cosas muy malas, como lo que nos está pasando, pero pueden pasar también cosas buenas, entonces a ver si somos capaces, yo os voy a ir dando la palabra, y un poco siguiendo el orden de cómo estábamos articuladas, si quieres Beatriz, Beatriz Belilla, presidenta de la Liga de Mujeres Profesionales de Teatro, si quieres nos cuentas, sed concisas, lo decíamos, enfocar cómo veis vuestros respectivos sectores, queremos saber también qué se hace desde vuestras asociaciones, aquí hay gente que nos puede ver ahora, o nos puede ver después, porque esto va a estar grabado, y después va a estar a disposición de todas vosotras, y que también se puede unir a este movimiento asociativo de mujeres en la cultura. Entonces, adelante, y empezamos con Beatriz. Vale, gracias Concha, y gracias a todas, gracias a ellas, crean, no sé si se me oye muy bien, porque esto me ha pillado fuera de casa, y tengo una conexión regulera, ¿se me oye? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, bueno, pues somos, para quien no me conozcais, somos la Liga de Mujeres Profesionales del Teatro, por motivos profesionales y personales de varias de la Junta anterior, que he visto por ahí a Patricia, compañeras mías de la Junta anterior, tuvimos que convocar elecciones en plena pandemia, y somos una nueva Junta desde mayo, o sea, llevamos, la verdad, muy poquito, en lo mejorcito nos ha tocado esto, pero estamos muy contentas intentando hacer cosas, bueno, lo que se puede hacer poco a poco en este sector, pues tan precario, que si ya era precario antes de la pandemia, ahora todavía lo es más, ¿no? Y si antes también, no solo el sector, sino que para las mujeres era muy duro, pues yo creo que también ahora todavía lo es más, ¿no? Como os decía, nuestra Junta se creó, la nueva Junta en mayo, somos poquitas socias, poco más de 100 todavía, pero bueno, estamos poco a poco dándonos a conocer, muchas mujeres todavía no nos conocían, y tenemos una newsletter que sí que alcanzamos miles de mujeres, y poquito a poco nos estamos dando difusión, y sí que somos unas 6.000 personas, 6.000 mujeres en redes sociales, entonces queremos aprovechar esta unión y este grupo de personas que trabajamos en el mismo sector, da igual si desde la dramaturgia, desde la dirección, desde la música, desde lo técnico, estamos todas en lo mismo, ¿no? Entonces queríamos precisamente aprovechar estas sinergias y esta sororidad que nos brinda Clásicas y Modernas, ellas crean Concha, mujeres maravillosas que nos dejan actuar juntas, nosotras hemos hecho un pequeño sondeo, evidentemente no tiene relevancia científica, pero sí que hemos hecho un pequeño sondeo a nivel casero de Teatros de Madrid, cómo están programando o cómo no están programando a mujeres, pues me da igual si se trata de obras de mujeres dramaturgas o si se trata de mujeres en la dirección, lo comentaba ayer, no sé si Concha o Karma Portacelli, o no, la persona que presentó el estudio ayer de Clásicas y Modernas, comentaba cómo un 22% creo que era, eso es, un 22% de obras programadas eran de mujeres, de mujeres autoras, de mujeres dramaturgas, y un 25% solo de las obras programadas eran de mujeres directoras, entonces evidentemente no hay paridad, estamos muy lejos de alcanzar la paridad, daban unas cifras muy interesantes, también daban nombres en la reunión de ayer de los teatros que sí que están cumpliendo la paridad, y no recuerdo si era Concha o si era Karma, que mencionaba cómo se había hecho una petición a la que la Liga nos sumamos, que es pedir al gobierno que penalice, o sea, que penalice a los teatros y a las empresas que no están respetando la paridad, y bueno, desde la Liga apoyamos firmemente esa propuesta. Luego por nuestra parte, y voy a ser muy breve, hemos hecho una pequeña encuesta entre las amigas de la Liga en redes, que ya os digo que son unas 6.000 personas, y les planteábamos si debido a la crisis sanitaria, sus espectáculos, eventos, talleres y otras actividades teatrales, se habían visto mermados, y les dábamos tres opciones, que hemos agrupado en cancelados todos los espectáculos y todas las actividades en su mayoría, otra opción era unos cancelados, otros pospuestos y otros mantenidos, y luego otra de las opciones era si han podido realizar íntegramente con normalidad y en la fecha prevista. Nos encontramos con que un 52%, es decir, algo más de la mitad, ha visto cancelados algunos de sus espectáculos, y una barbaridad del 40% ha visto cancelados todos sus espectáculos, todos sus talleres, todos sus eventos, todas sus actividades formativas o de otra índole relacionadas con el teatro. O sea que estamos hablando de un 92% del total de mujeres que han respondido a la encuesta, que es verdad que se trata de una encuesta en Facebook, tampoco es que sea científica, pero yo pienso que es una encuesta desde la verdad y desde las propias mujeres que estamos en este sector tan castigado. Y nos encontramos con que el 92% de mujeres han visto cancelado todo o parte de su forma de vida, ya no solo de ocio, que hay gente que no nos considera cultura, nos considera como una parte únicamente reservada al ocio, una parte no esencial, y yo creo que todas nosotras hemos demostrado, y precisamente durante el confinamiento, que la cultura y en este caso las artes escénicas es algo más que esencial, un bien esencial, que como ya os digo, el 92% de mujeres se ha visto afectado. Y bueno, no sé, yo por mi parte no quería, he intentado resumir, no sé si queréis... Podemos darle, podemos dar la vuelta, podemos volver otra vez, y perfecta, esto no es una intervención y ya, sino que podemos volver otra vez. Pues gracias, muchas gracias Beatriz. Natalia, Natalia Vergara, yo creo que está también, ya se ha incorporado, y Natalia nos tiene que contar un poco, decía, bueno, ¿yo qué puedo decir? Si estamos como estamos, bueno, pues a lo mejor es el momento de decir, ¿cómo estamos Natalia? Cuéntanos. Natalia, ¿estabas por ahí? Está silenciada Natalia. Dios mío. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Cuando habléis, dale al micrófono. Ah, vale, que muchas gracias Concha, por organizar una vez más esta conferencia, y bueno, este encuentro, ¿no? Y este debate, y la verdad que a mí me daba hasta como vergüenza hablar, porque nosotras como ANFE, que tenemos más de 600 socias, tenemos socias de pleno derecho, que son compositoras de todos los estilos, desde música clásica, jazz, electrónica, popular, flamenco, y luego también, socias colaboradoras que son músicas o que son a lo mejor managers, pero no son creadoras musicales. Y bueno, pues hemos tenido que, cuando en marzo, que declaran inactiva la asociación hasta el año que viene, porque de las que somos en la junta directiva, tres tuvimos el COVID, y no podíamos tener la responsabilidad en ese momento, con toda la situación que nos estaba viniendo personal, afrontar y también problemas económicos, afrontar el poder dedicar activamente nuestra energía en la asociación. Teníamos y tenemos todavía en el Conde Duque, la biblioteca musical, una exposición de creadoras musicales, y que había también varios conciertos, empezaron a suspender, y era muy duro porque algunos conciertos se pagaron con antelación, y claro, hablabas con las socias para decir, bueno, es que ahora resulta que como no se va a hacer, y es que no tenían para darle de comer a sus hijos. Entonces ha habido organizaciones como artistas, intérpretes y ejecutantes que han ayudado a algunas socias, pero tampoco la ayuda ha sido mucho, pero realmente sí que veo que hay socias que están en estado de precariedad, pero de verdad, y lo veo, no sé, lo hemos vivido de una forma dura. Lo que me gustaría decir es que a nivel europeo sí que se van a dar, que no sé si vosotros estáis al tanto, o cómo va a ser, si va a ser a través del ministerio, si va a ser a través de la comunidad, o a través de empresas, que se van a dar ayudas, sí que se ha dedicado un gran presupuesto para ayudar no solo a la música, sino a las distintas partes de la cultura, y de alguna forma a ver si pudiera ser que mejore. Y luego también a nivel europeo, que me gustaría hablar con mis compañeras, tanto de Mujeres en la Música como de MIM y de PIA, se ha hecho un listado de mujeres profesionales que puedan participar en conferencias, no solamente en festivales como autoras, sino también de profesionales de la música que puedan participar en distintas conferencias. Entonces haya un listado hecho, y a lo mejor si tenéis un listado ya hecho con vosotras, pues si me lo enviáis yo se lo puedo hacer llegar a ellas. Y me gustaría también compartir, bueno, esto yo no sé si lo habéis visto, que a mí me ha llegado hoy, que aquí, a ver, lo leo. La Música Amigo genera 5.600 millones de euros y 300.000 empleos. Las Artes Escédicas generan 420 millones de euros, 80.000 empleos. Las salas de cine generan 1.878 millones de euros y más de 300.000 empleos. Las industrias culturales representan un PIB de un 3,2% y dan empleo de forma directa a más de 700.000 trabajadores y trabajadoras y de forma indirecta, pues también a muchísimos más. Entonces, pues claro, la cultura es la identidad de un país y sin cultura, pues no hay futuro. Entonces son datos ya no como nosotras, sino alarmantes que, como decíais, que es que estamos viviendo un momento en el que se nos está ninguneando. Ya no a nosotras, que encima somos doblemente perjudicadas o triplemente perjudicadas, sino al sector en general. Y eso es todo lo que me gustaría decir. Bueno, ¿te encuentras mejor? ¿En salud? Yo sí, sí, ya estoy bien. Ya estoy bien, que eso es importante. Pues mucho ánimo, venga, pues continuamos. Niedes Mateo, vicepresidenta de Clásicas y Modernas, casi recién estrenada en el cargo, sucediendo a nuestra querida y admirada Marga Borja. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias Concha. Buenas tardes a todas y todos. Sí, efectivamente, o sea, yo estoy tomando el relevo de la incansable Margarita Borja, que te agradezco muchísimo que estés también esta tarde con nosotras, Marga. Lo primero es que me gustaría trasladar o comunicarnos, yo sé que esto de las pantallas a veces es un poco rollo, pero sí que estamos en completa sintonía, tanto con lo que ha dicho Concha en su presentación, como lo que ha contado Beatriz y lo que estás comentando, Natalia. Pero me gustaría empezar con algo positivo, y es esa noticia de hace dos días, de que el Senado ha aprobado esa declaración que va a pedir al Gobierno que declare la cultura como un bien esencial. Yo pienso que es una gran noticia y que podemos poner en valor y relacionarlo con lo que comentaba también al principio Concha, de esa exigencia que hoy hemos estado todas moviendo en redes, de que se tomen medidas para el confinamiento que no afecte a los espectadores de teatro y, por supuesto, a la gente que se dedica a subir el telón todos los días. Esto para empezar, o sea, que no se confine la actividad cultural, no podemos permitir un segundo cierre. Estamos volviendo al teatro por dos vías. Por una parte, lo explicaba también Concha, por una parte se está volviendo a programar todo lo que se había aplazado y ahí podemos señalar cosas que se han vuelto a poner en cartel en los teatros públicos como el María Guerrero, el Fernando Fernández Gómez, los teatros del Canal y algunos periodos también han implementado un montón de medidas con un gran coste económico para abrir los teatros sabiendo que no va a haber un beneficio y con una incertidumbre increíble. Y en Madrid podemos hablar de ejemplos como el Teatro Lara, el Teatro del Barrio o el Pavón Kamikaze. La Sala Alternativa Cuarta Pared, que a mí hoy me gustaría también felicitarles y darles la enhorabuena porque han recibido el Premio Nacional de Teatro 2020. La Sala Cuarta Pared aún no ha abierto precisamente porque están buscando las mejores medidas para que el público vuelva a la sala. También han abierto otros teatros como Galileo o los Teatros Luchana. Bien, la siguiente vía de programación es la temporada porque hemos hablado de que se han, digamos, vuelto a poner en escena aquellos que se han podido reprogramar. Pero, ¿qué pasa con la nueva temporada? Pues la nueva temporada está programada pero con la incertidumbre de que puedan en un momento dado cerrar o confinar una ciudad como Madrid, como ha pasado ya con los teatros de la Junta de Castilla y León, que sabéis, ¿no? Que ha sido una decisión absolutamente autoritaria, que no se ha podido, digamos, dialogar con el sector y, bueno, pues tiene también a muchas compañías, pues, preocupadas, ¿no? A ellos es un malestar del sector técnico, ¿no? Con ese día de alerta roja, el 17 de septiembre, que hemos tenido por la problemática de la intermitencia de los contratos y la imposibilidad de poder ajustar, ¿no? Esas medidas nacionales o generales de los ERTE a un sector que tiene esa intermitencia como sabemos, ¿no? La cosa, en definitiva, pinta mal, ¿no? Y, bueno, a pesar de que a diario intentamos reformular, ¿no? Nuevas ideas, nuevos proyectos o nuevas formas, ¿no? De presentar nuestra actividad semipresencial, telemática para muchas cosas, pues aquí estamos esta tarde intentando encontrar alguna vía, ¿no? Creativa para ofrecer, ¿no? Alternativas durante la segunda parte, ¿no? De esta pandemia. En general, las mujeres artistas son las que más sufrimos esta precariedad. Esto ya lo sabemos y además nos faltan ayudas para conciliar, ¿no? Hay muchas compañeras bailarinas, muchas técnicas que no ven una salida a tener que estar en casa y cuidando, pues, de sus mayores y de sus hijos, ¿no? En nuestras socias, hablo por clásicas y modernas, ha habido un poco de todo. Lo que yo he podido un poco escuchar a las compañeras, algunas han podido trabajar con esta reprogramación de espectáculos, que son las menos pocas, y otras, pues, se han dedicado a buscar ayudas, ¿no? Para poder subsistir y algunas otras, pues, a preparar espectáculos o proyectos, ¿no? Entonces, yo entiendo a Natalia, ¿no? Ha habido un cierto parón importante porque ha habido que encontrar nuevas vías, ¿no? para comer, para poder seguir manteniéndonos, ¿no? Hay un informe que recomiendo elaborado por Econcult, que es un grupo de investigadores de la Universidad de Valencia en el marco del proyecto europeo OCHEBEC, y ellos han hecho una serie de encuestas buscando un poco respuestas a el impacto de la COVID durante los meses de abril y mayo, ¿no? En comunidades autónomas. Voy a destacar algunas cuestiones que creo que son interesantes para la reflexión del momento actual. Lo primero es que el 40% de los empleos son por cuenta propia, es decir, la mayor parte del sector cultural está sustentado por autónomos y de ese 40%, el 20%, el 20% combina su actividad con otro empleo y solamente el 8% de empresas tienen más de 50 trabajadores. Esto es un dato para mí peligroso, ¿no? Preocupante. Durante la pandemia hemos visto que ha aumentado el contenido digital y por lo tanto el consumo de esos contenidos, ¿no? Y todo el mundo nos decía, ¡ay, qué bien que habéis puesto las páginas de los teatros streaming, o habéis compartido música, o hemos podido asistir a plataformas que ofrecían lectura de forma gratuita, etcétera, ¿no? Pues bien, este estudio arroja que un 64% de esos agentes culturales han recibido propuestas de trabajo gratuito. Un 35% sí que aceptó y llevó a cabo esos trabajos gratuitos, pero, sin embargo, un 56% pues declinó esa invitación y no quiso participar, ¿no? En esas iniciativas culturales gratuitas. El estudio señala que el voluntariado es un factor de riesgo, porque lo que hace es acrecentar la precariedad, ¿no? La gratuidad de la cultura lo que hace es mermar su valor social, ¿no? Y creo que esto es importante conocerlo, ¿no? Las artes escénicas en ese estudio al que me refería son las que más han sido afectadas por el cese de actividad y otro dato de interés en general, falta confianza en el sector público que hace que la mayor parte de los encuestados pues piensen que las soluciones de la crisis no va a venir del sector público, sino más bien desde el propio sector. Entre ellas algunas ideas o medidas es la readaptación a todo el entorno digital que ya estamos poniendo en marcha y sobre todo la cooperación y el trabajo digamos asociativo, ¿no? La comunión entre diferentes grupos, empresas, etcétera, ¿no? Para sacar adelante nuevos proyectos. En cuanto a las ayudas públicas, el 44% dice que no ha recibido ninguna, absolutamente ninguna y quienes sí las han recibido han sido dentro de estas ayudas generales que todos conocemos, bien UNERTE, bien la prestación extraordinaria por el exceso de actividad para autónomos y otras ayudas ya que dan diferentes gobiernos regionales. En otros casos las ayudas han consistido a poder tener acceso a los préstamos como los ICO o el aplazamiento de los impuestos. Ese tipo de ayudas ha significado una solución a corto plazo pero bueno, dificulta digamos lo que viene por delante porque obligaciones a largo plazo, medio o largo plazo pues van a seguir existiendo las compañías teatrales por ejemplo y si no hay una recuperación real pues muchas se van a extinguir o van a desaparecer. Decir que este informe no tiene perspectiva de género, no hay un estudio formalizado de la actividad de las mujeres dentro de todos estos datos. Entonces ahí me he ido a un informe de Naciones Unidas y también alguno que ahora estos meses ha publicado el Instituto de la Mujer para abordar que las repercusiones de la pandemia están también en función del género y hay que abordar una mirada de género sobre las repercusiones de las que estamos hablando. Lo primero es incluir a las mujeres y por eso tenemos que ser ese motor también de dar soluciones en todo este manemang de respuestas a la pandemia, a la problemática de la COVID y después también que esa desigualdad del trabajo viene en gran medida porque las mujeres somos las que nos dedicamos a los cuidados tanto de mayores como de niños en las casas hemos visto que hemos tenido que teletrabajar y ayudar a los peques a hacer las tareas entonces bueno pues todo esto significa que tenemos que encontrar como una vía o varias vías de cambio de esta situación. Para terminar quiero referirme al estudio el segundo folleto de las temporadas de igualdad que como sabéis desde Clásicas y Modernas íbamos cuatro años elaborando y está alojado por cierto en la web de la asociación para que lo puedes consultar es una herramienta fundamental para la ley de igualdad para el cumplimiento de esa ley ayer Karma Portacelli lo dejaba con muy claro y nos animaba a todas a seguir reclamando esa igualdad ahí en términos generales ha habido un aumento pero es muy muy poco significativo estamos bastante incómodas o bastante desconcertadas porque el aumento ha sido muy poco significativo dos tres puntos en cada uno de los parámetros y sobre todo nos preocupa el tema de las compositoras musicales ahí me gustaría lanzar un SOS una ayuda que nos haga pensar cómo movilizar a los programadores y programadoras de festivales y teatros que programan música en directo o conciertos porque faltan muchas compositoras hemos pasado del 6% al 9% y es muy muy poco y hay por ejemplo un dato significativo como es la programación del teatro por poner un ejemplo el Teatro Santiago el Salón Teatro Santiago de Compostela que sí que tiene un 50% de programación de mujeres de obras de mujeres porque ahí ha estado pues dirigido por Jefa Noia que todas la hemos conocido en su etapa autonómica y ahora está como adjunta al Centro Dramático Nacional para terminar yo quiero recordar también que nos constituimos como una plataforma durante la Semana Santa todas las asociaciones de mujeres que trabajamos en la cultura para apoyar ese documento de 52 medidas algunas se han cumplido otras no y mi propuesta esta tarde es trabajar con los interlocutores que fueron digamos quienes pusieron ese proyecto en marcha para actualizar y para ampliar esas medidas porque nos viene por delante digamos una segunda ola o no sé cómo definirlo seis meses un año de dificultades y creo que podemos trabajar para que se vuelvan digamos a revisar todas las medidas y aplicar medidas mucho más específicas mucho más concretas que además yo creo que toda la sociedad por los manifiestos las declaraciones públicas las huelgas etcétera ha entendido que el sector cultural es necesario y necesita digamos atender a medidas mucho más específicas mucho más concretas disculpa nieves muchas gracias preguntaba Beatriz Belilla cómo has dicho que es cómo se llamaba el estudio al que has hecho referencia al principio que estudió lo pongo si queréis en el en el chat en un enlace porque está publicado genial vale ahí me lo pasó un compañero de Canarias porque es una de las comunidades autónomas que ha dado más datos chebec el informe chebec pero lo pongo en el chat genial si queréis si queréis nos saltamos un poco el orden no sé Marga si quieres porque como como estás ahí yo creo que a lo mejor completando un poquito la información que la intervención de nieve si quieres si quieres pues inicia tú o completa o salúdanos o dinos algo y luego ya pasamos a Pilar Ríos para ya para seguir con la música ¿os parece bien Pilar? ¿te parece bien? ¿os parece bien Marga? claro bueno buenas tardes a todas es un placer veros ya muchas nos veía ya ayer a Mónica específicamente porque está en Argentina Mónica Mafia y no tuve oportunidad de saludarla y a Beatriz porque no sabía que tú no recordaba que tú eres la actual presidenta pero ahora ya te pongo cara o sea que me alegro mucho y me ha alegrado mucho también de ver a Natalia a Natalia cariño que no he sabido de ti más que hace poco la circunstancia que has pasado o sea que te saludo con mucho cariño especial Beatriz la que presentó ayer el estudio de la Fundación SGAE y de Clásicas y Modernas fui yo ahí me tenéis como Diana Ranovich pero es que estoy utilizando su pantalla que es muchísimo más amplia y más cómoda que la mía más chiquitita y por eso tenéis su nombre pero soy yo Organiza Borja sí quería decirte que la que dijo que había que imponer sanciones por el incumplimiento de la ley de igualdad y yo estoy completamente de acuerdo fue Carva Portacelli porque es que si alguien incumple las leyes de tráfico le ponen una sanción pero claro como siempre que ocurre un avance para las mujeres siempre hay algún talón de Aquiles en algún lugar ¿no? y entonces nuestro talón de Aquiles es que no hay punición alguna para el incumplimiento de la ley de igualdad con lo cual hay que apelar a la buena voluntad y al buen criterio ético de quienes programan para que podamos avanzar un poco este pequeño avance que hemos construido es el resultado desde el año 2014 de las temporadas de igualdad que pusimos en marcha muchas mujeres de la asociación nuestra pues bueno con coordinaciones cada una en un sector por ejemplo en Madrid estuvo muy activa Karina Galactiva Karina Galactiva y Ana también que ahora he visto que ah estás ahí Ana hola ¿qué tal? Ana Pacheco también y luego otras muchísimas más que se fueron incorporando en Galicia está Marina Carvallal que ayer estaba en pantalla también en las GAE bueno y otras muchas en Valencia en Andalucía en muchas ciudades de España hasta que hemos logrado tener hasta nueve grupos que trabajan por la aplicación de las temporadas de igualdad en las artes escénicas esto es una tarea verdaderamente muy larga en el tiempo de un gota a gota muy impresionante al que tenemos que hacerle un hueco en otras actividades que cada una tiene para ir a convencer de que hay que aplicar la ley de igualdad y cuáles son las razones del beneficio entonces las razones del beneficio ayer Carmo Portacelli no lo dijo en concreto pero su periodo al frente del teatro español como el periodo de Concha al frente del teatro con de Duque fueron ejemplares en el sentido de que consiguieron aplicar la igualdad de inmediato y entonces en el caso de Concha no porque creo que la venta de no lo sé pues la venta de entradas en Codedu que a veces no son de pago o sí bueno sí iba paralelo o sea la programación fue totalmente ya están las temporadas 15 16 16 17 fueron dos temporadas las que medimos y no había de pago pero había también gratuitas y se programaron mujeres y lo que aumentó coincidía con Carmen Portacelli en que eso no 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 influye en los en el público el público venía participaba al revés subimos en público y que eso sí pues lo que Carmen contó cuando dejó el teatro español ante todos los medios porque eso sí hubo una cobertura extraordinaria de esa despedida de Carmen fue que que no sólo no sólo hubo público en todas las salas en todos los tipos de salas que ella programaba que son tres dentro del teatro español sino que también hizo toda una tarea igual que y lo hizo Concha de 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 generar en el entorno del español una una afección ¿no? de los barrios colindantes que tienen determinadas necesidades y entonces también hubo parte de su programación como hizo Concha que tenía que ver con el el aquellas cosas que a los barrios les interesan ¿no? entonces ¿qué pasa? que cuando las mujeres llegamos a lugares así normalmente tenemos muy en cuenta la diversidad social ¿no? y tenemos muy en cuenta que los públicos no pueden ser sólo públicos elitistas o no pueden ser sólo públicos que tienen mucho dinero sino que la oferta se tiene que diversificar tanto argumentalmente como incorporando a las creadoras a todas las cosas que que hay que incorporarlas de una manera paritaria y también el resultado final es que creció en el español fue muy espectacular porque Carmar recogió el teatro español con un 27% de participación media de público y lo dejó con casi un 90% entonces esto lo digo porque hablo de ellas dos porque son ejemplares en ese sentido que han conseguido decir no sólo hacemos una gestión sino que hacemos una gestión excelente y además la rentabilidad y además programar a mujeres ¿no? y además las temáticas que introducimos pues resulta que también tienen éxito porque son cosas que están en la sociedad y que hay que contar y que hay que decir yo en estos momentos estoy viendo un paralelo con la plataforma Filmin que no sé si la seguís pero en los últimos meses nosotras la estamos siguiendo y es espectacular porque es cine alternativo y sin embargo se han hecho con una popularidad extraordinaria en nada porque están contando mucho de la cara oculta de las historias de las mujeres el otro día yo me emocioné mucho y dejadme por lo cuenta aquí por si la queréis ver la obra pero vi una obra de una autora que conozco bien que es salvadoreña que es valiosísima que se llama Egli la Riañaga que estaba hecha con mujeres populares que querían hacer una obra de teatro y entonces ella la reunió porque todas ellas habían sido maltratadas por sus madres y todas ellas maltrataban a sus hijos porque tenían precariedad porque tenían demasiados hijos porque además las violaban al propio marido por toda una serie de cosas y es una maravilla y esa obra si no existiera film pues no hubiera habido un documental sobre la creación de esa obra desde el principio desde el momento en el que Egli decide que va a hacer un taller de teatro a ver qué pasa y acaba haciendo una obra bueno pues esto quiero decir que hay yo me podría extender con esta historia muchísimo porque todo el conocimiento que tengo con nieves también de tantas mujeres de Iberoamérica que viven en situaciones en medio de situaciones sumamente precarias y recogen historias de vidas de mujeres de gran valor y que tienen que ver con esa precariedad y que tiene que ver con esa búsqueda de ser ellas mismas de otra manera para poder encarar la vida de otras mujeres también con ellas de otra manera pues yo creo que estamos en un momento de cambio de signo de los tiempos lo tengo claro es lento Marga volvemos luego a la vuelta a las participantes no, no, no que volvemos después porque todo lo que estás contando me parece interesante porque ya entramos en el fondo también de los temas los temas que realmente están saliendo y que tienen que ver con las mujeres y con esa mirada de las mujeres hacia la cultura entonces yo podría completar lo que Beatriz hizo mucho por la parte de las que tiene me parecía fenomenal el que estuvieras a continuación de Nieves porque bueno pues hemos hecho hemos estado juntas seguís juntas y aunque tú ya no seas vicepresidenta pero ahí estás presentando los estudios y estás con nosotras siguiéndonos animándonos y bueno continuamos un poquito la roda y después volvemos venga le toca a Pilar Ríos Pilar Ríos la presidenta flamante presidenta de la Asociación Mujeres en la Música pues yo creo que es la asociación más antigua ¿no? la primera de las primeras asociaciones de mujeres en la cultura y bueno pues a mí me tienes un poco apabullada este verano yo que he ido siguiendo es como que os hubierais puesto la peineta y habéis sacado ahí los estudios y cuéntanos porque era como demoledor cada dato que sacabais era peor o sea era sí ha sido demoledor bueno antes que nada Concha efectivamente como han dicho mis compañeras estoy encantada de estar aquí con todas que ya nos conocemos y muchísimas gracias siempre por darnos la posibilidad de darnos voz y de reunirnos cada año para ¿quién nos iba a decir que este año íbamos a vivir bueno ¿quién nos iba a decir que este ellas crean iba a ser tan troceadito ¿verdad? iba a ser tan tan difícil de realizar y que íbamos a vivir esta situación y estas circunstancias pero bueno lo único positivo es que nos va a valer para reflexionar y para para ponernos las pilas que faltan bueno a nosotros nos nos hace falta porque yo creo que la llevamos puesta siempre de serie pero sí a las instituciones y que desde aquí que es lo que te agradezco pues bueno esto sirva de altavoz para poder reclamarles ¿no? pues ¿por dónde empezamos? porque efectivamente este verano nos hemos puesto las pilas porque yo creo que a las de la música clásica académica nos hacía falta no a la hora de hacer actividades sino a la hora de reclamar institucionalmente que qué pasa que qué pasa que qué pasa desde las instituciones estoy completamente de acuerdo con vosotras compañeras en lo que decís que la adaptación el proceso de adaptación o lo que hagamos o la solución que busquemos va a salir de dentro del sector porque el otro día lo hablábamos con Patricia y lo hablábamos con Beatriz en el chat que tenemos porque lo hemos hecho toda la vida porque nadie es mejor que nosotras para organizarnos porque nadie es mejor que nosotros para buscar soluciones en general dentro de los ámbitos del arte pero creo que las mujeres en eso somos expertas y siempre lo llevamos haciendo otra cosa pero currar más que nadie y más organizadamente que nadie entonces lo que creo que se está viviendo es una situación en la que hay una brecha entre lo que institucionalmente o lo que políticamente o burocráticamente se quiere hacer o se habla hipotéticamente de hacer y lo que nosotras queremos proponer y hacer que es lo activo no lo pasivo no lo que se dice desde el ámbito político entonces lo que el otro día hablábamos era de una especie no de acto de insumisión pero casi dejad que nos organicemos si no sois capaces dejad que nos organicemos no es nuestra misión no debemos hacerlo los dirigentes la gente que está llevando las instituciones están ahí para poderlo hacer y como una muy bien decías tú en muchísimas ocasiones Concha son ellos los que tienen que hacerlo y desde arriba tiene que ir hacia abajo no desde abajo hacia arriba las asociaciones siempre estamos partiéndonos la espalda para poder solucionar cuestiones y llevar problemas a los interlocutores para que esto se solucionen pero me da la sensación de que ante esa inactividad ese es el problema una vez más vamos a ser nosotras las que lo solucionemos Nosotras también hemos hecho encuestas a las socias de hecho hicimos una justamente en pleno marzo con el COVID me gustaría referirme a ver si puedo ser lo más rápida posible en el caso de la clásica por ejemplo hay muy pocas autónomas digamos casi todas dependemos de un doble trabajo y la mayor parte de nosotras dependemos de la pedagogía es decir de la encuesta que realizamos la mayor parte de nuestras socias se dedicaban a la pedagogía en segundo lugar a la interpretación en tercer lugar a la gestión en cuarto a la composición en quinto a periodismo musical sexto a la producción séptimo a musicoterapia octavo a dirección de orquesta y noveno a lutería hasta ahí llegábamos y de esto vimos que estaban repartidas entre artistas y promotoras el perfil de encuestadas la mayor parte había lo que estabais comentando compañeras conciertos cancelados la gran mayoría conciertos aplazados en segundo puesto la mayor parte había teletrabajado en un 84% en teletrabajo frente a un 16% de mujeres que habían podido hacerlo físicamente o otras circunstancias se había aminorado su dedicación al trabajo en un 50% básicamente es un 45,3% había afectado a los ingresos habituales en un 50% esta crisis del COVID tenían otra fuente de ingreso en general no tenían ninguna otra fuente de ingreso un 60% prácticamente y no se han podido acoger a ninguna medida extraordinaria del gobierno un 85,8% entonces ¿qué está pasando con las medidas del gobierno? que es una de las cosas yo siempre soy muy crítica y siempre parece que voy a hachazo limpio pero una de las cuestiones es ¿por qué se publicita tanta medida cuando en realidad y tanta ayuda cuando en realidad a mí no me importa que hablen de millones y de cantidad de millones pero están llegando verdaderamente están llegando porque por ejemplo yo leo que Merkel ha adoptado una serie de medidas para el pago cotidiano de la gente del gremio del arte como alquiler y electricidad se han dado préstamos blandos que no requieren un aval si son inferiores por ejemplo a 30.000 euros uno de los problemas que tenemos aquí es la burocracia si la burocracia afecta a todos los ámbitos de la música como vemos la crisis de COVID la mujer es una de las más afectadas ¿qué hacemos? ¿cómo se tramita eso? porque cuando uno está enfermo lo que decía antes Natalia cuando uno tiene una serie de obligaciones familiares encima te pones a gestionar todas esas empiezas a saltar todas esas trabas burocráticas para ver si realmente te dan una ayuda que suelen ser préstamos efectivamente a devolver Macron 22 millones implementa 10 para música 5 artes escénicas 5 libros y 5 artes visuales muchos de ellos dice que los los quiere implementar para estructuras más frágiles y riesgo de desaparición de la cultura yo no sé a mí que me digan si eso se ha hecho aquí porque yo tengo la sensación de que música siempre se amparan las estructuras más poderosas y sigue siendo así es decir los festivales más poderosos son los que más ayuda tienen y a los que más fáciles les resulta tramitarla pero bueno vamos a ver lo decimos siempre pero es que no hay nadie que piense de esas estructuras políticas para que pueda llegar esa ayuda de una manera fácil sin tanta burocracia de una manera inmediata a los que realmente lo están necesitando porque nos estamos hartando de hacer encuestas y de poner de manifiesto que existen esos problemas pero esas ayudas al final es muy difícil solicitarlas y no llegan o sea las programaciones públicas que es uno de los de lo que comentabas Concha hicimos un especial stop machismo sobre los festivales del 2019-2020 los que se habían hecho los principales festivales de música clásica que hay que decir que el observatorio en breve sacará un estudio sobre la aplicación de la ley de guardad en el ámbito de la cultura en el cual aparecerán los festivales también y todo el ámbito de la cultura dentro del marco de los me parece que son los años 2017-2018 Nosotras hemos querido hacerlo en estos dos años para darnos cuenta de si había una brecha significativa en el ámbito de género dentro de estos dos últimos años lo que había supuesto el COVID Bueno, realmente en la música estamos siempre igual de mal es decir que la brecha no había sido tan significativa sí que había ido a peor en algunos festivales y quiero destacar el primero el de Granada que es uno de los que más dinero ha tenido o por lo menos de los que siempre tienen una ayuda no sé si más dinero pero siempre tienen una ayuda inmediata del INAEM y bueno he de decir así a votar pronto porque como veo los naranjitas son las mujeres perdón los hombres los azules en las encuestas son las mujeres os podéis imaginar cuál es el color más vivo en todo yo aquí veo que por ejemplo en el festival de Poyensa dirección de orquesta no ha habido ninguna mujer obras programadas mujeres dos de 59 hombres quiero ver en el otoño musical soriano es una crítica abierta y lo hago porque ya estamos un poco cansadas vamos a ver cómo puede ser que en dirección de orquesta cero cero mujeres en obras programadas cero mujeres en solistas instrumentales cero mujeres que luego decimos que las que las que las que las intérpretes están mejor no siempre hombre mejor somos más visibles pero no siempre en el festival de música de Canarias en 2019 teníamos a una mujer y 39 hombres en 2020 tenemos a cero mujeres y 51 hombres es decir las ratios son todas muy similares pero si veis el gráfico el festival de Torroella de Mongri obras programadas de mujeres cero hombres 82 festival de la quincena de música de San Sebastián y los nombro a todos para hacer amigos con todos dirección de orquesta cero por ejemplo el festival de música de lo que decía de la quincena musical de San Sebastián obras programadas 5 de mujeres 213 de hombres dirección orquestal cero hombres 6 la zarzuela hace poco programa manda una foto con 12 direcciones de orquesta sin ninguna mujer a ver hay cosas que lo que decís o se empieza a penar o se empieza a hacer punitiva lo que comentábamos el cumplimiento de la ley de igualdad o esto incluso los que programan bajo el amparo de las instituciones públicas y con el dinero de todos y de todas o nadie va a hacer caso es decir se va a seguir programando así yo de decir y siempre lo denuncio cada vez que puedo que nosotras y se va a ver en este estudio que os digo del observatorio sobre la ley de la aplicación de la ley de igualdad somos de las peores paradas probablemente las de mujeres en las artes visuales también dicen lo mismo pero la música la música clásica académica casi casi es pero de verdad lo digo es un maltrato institucional porque no puede ser que estas cifras las estemos barajando no puede ser que estamos diciendo que la semana de música religiosa de Cuenca efectivamente tengamos igual dirección de orquesta cero y hombres todos los que bueno ocho y obras programadas cero en 2020 y hombres 69 quizás puede que nos hayamos equivocado en algún dato pero la gran mayoría no nos pueden decir que mentimos es decir no puede ser esto es la música clásica que luego alguien quiere justificar y decir algún director de algún tipo de festival o de algún tipo de entidad no no pero mirar no generalmente se suelen hacer guetos vamos a matar todas a las compositoras a un taller de X o vamos a hacer esto no no señores estamos hablando y digo señores porque sois la mayoría señores se trata de programar con cabeza y se trata de saber lo que estáis manejando no cuarto y mitad de compositoras o políticamente voy a quedar bien con las directoras se trata de que sepáis lo que lleváis entre manos es una crítica muy abierta necesitamos o cambiar estructuras o cambiar los que están llevando estas estas o estos festivales o estas entidades porque yo veo que vamos yo y mis compañeras creemos que no se está haciendo bien o no se está haciendo de manera paritaria o no se están implementando estas leyes el observatorio como digo ya termino soy rápida hizo una serie de recomendaciones a las administraciones públicas para que se tengan en cuenta los criterios de igualdad de género y el impacto el impacto en general en la cultura para propiciar un diagnóstico en la situación de las mujeres vinculados a los sectores culturales el impacto de la COVID-19 no sé si se ha hecho realmente a nivel institucional no sé si por ejemplo Ninaem se lo ha planteado ¿no? a mí me gustaría decir que nosotras cada vez que hemos hecho un estudio el que comentábamos de COVID ¿no? nuestras propias socias nos han hablado de determinadas soluciones que estoy convencida compañeras de que también lo han hablado en el circo lo han hablado en el teatro pues pagar un porcentaje por concierto cancelado por ejemplo decían hasta que la situación se reestablezca hacer una rotación de artistas contratados en festivales para que todos tengamos y todas tengamos la misma posibilidad de sobre todo todas bajar el IVA y ampliar la ley de mecenazgo a pequeñas compañías y artistas y facilitar la dichosa justificación de las subvenciones ¿no? pero vamos a ver lo que no entiendo es cómo a nosotros se nos ocurre que estamos viviendo a pie de calle y somos los mismos artistas contratados por esas instituciones y no tenemos una interlocución en la que se nos escuche como para decir bueno estas son medidas vamos a ver cómo se implementan ¿no? yo es que me vuelvo un poco loca cuando veo que queremos hacemos impulsamos y siempre nos encontramos con ese muro ni techos de cristal ni nada es la pura burocracia es la institución es la política entonces veo que una vez más nos vamos a tener que currar nosotras el tener que poner e implementar todas estas todas estas soluciones no en nuestro papel pero claro lo vamos a hacer porque nos van a ello la vida el sueldo y todo como decía el ministro no primero la vida sí claro claro pero cuando no tienes que llevarte a la boca pues también eso es la vida ¿no? y supongo que en el orden mental de la política después de eso además después de la cultura estaremos las mujeres porque como no hay una transversalidad ni un todo está en todo la cultura forma parte de la sociedad bendita declaración efectivamente de bien de interés esencial la que se ha hecho hace poco bendita la declaración de bien de primera necesidad en Francia del libro por ejemplo este tipo de cosas nos ayudan pero en Francia y en Alemania se hicieron en marzo no ahora ¿qué pasó el otro día en el teatro en el teatro real con las ratios? pero si es que no nos aclaramos con las ratios ¿por qué condenar a la cultura que esté a mitad del aforo cuando el otro día yo creo que ni el ministro tenía claro cuál es el aforo yo todavía no sé si hay unas normas claras sobre la celebración de festivales por lo menos en la cuestión de música yo he tenido que cancelar uno que organizo y es que no hemos sabido a qué atenernos a mí decirme compañeras si de verdad sabemos algo al respecto si de verdad ha habido unas medidas claras y si no tenía la sensación de que una vez más o hacemos una especie o animamos a una especie de insumisión o insurrección desde nuestras bases o esto va a ser muy difícil de mover desde el ámbito desde el ámbito institucional no tengo más que decir bueno gracias muchas gracias Pilar a ti Concha continuamos con con la música Celia Carrillo vocal de mujeres en la industria de la música hemos visto el panorama que nos ha pintado Pilar con la música más académica cuéntanos un poco cómo veis desde vuestro sector qué tiene que ver con la música popular con las zonas de concierto con todo ese mundo que se ha puesto patas arriba y que bueno pues que mucha gente lo está pasando muy mal no solamente los artistas también los empresarios que sustentan las salas que no pueden pagar al personal que los ERTE se terminan y que y bueno al final es una es una cadena que si no se no se une no se no puede pasar el hecho cultural pues nada Celia cuéntanos un poquito gracias Concha y gracias a todas vosotras porque porque creo que este sentimiento de pertenencia y de lucha es indudablemente lo único que nos va a salir nos va a hacer sacar lo que tenemos y poder llegar a algo porque la verdad que me ha puesto me ha entristecido un poquito ver que todas estamos en esa misma situación de estudio de necesidad de tener un estudio unos números unos datos que corroboren una realidad nosotras también o sea que lo he escuchado que vosotros lo habéis presentado nosotras igual hemos estado durante el año 2019 haciendo un estudio con la Universidad Carlos III que por fin nos entregaron en enero y que por el COVID no hemos tenido la oportunidad de presentar pero sí que hay algunos mensajes muy claros que son coincidentes con todos los vuestros y Pilar perdona que te diga veo que tu caso casi es el peor que nosotros estamos fatal pero vosotros creo que peor y eso pues es que no me consola nada cuando nosotros empezamos a hacer ese estudio antes del COVID y era a finales del 18 estábamos mirando una foto de lo que se ve como los festivales en los que menos del 20% de los carteles de los grandes festivales de música popular en España había mujeres pero al mismo tiempo mirábamos qué pasaba por detrás en los escenarios en las oficinas y identificábamos lo que nosotras llamábamos ese suelo pegajoso del que es muy difícil despegar las que trabajamos en el rock and roll lo del suelo pegajoso nos viene muy muy de cerca porque todas nuestras salas tienen los suelos muy muy pegajosos en el estudio que hicimos con la Carlos III que no era solo para mujeres era para hombres y mujeres había descubríamos que había un 48% de mujeres que trabajan en la industria de la música popular en la industria que estábamos analizando no es tan sectorial sino que había gente que trabaja en discográficas que trabajan como independientes que trabajan en promotoras de conciertos que trabajan en salas que trabajan como técnicos que son freelance que son artistas pero en los en los oficios un poquito más reglados donde había empresas de más de 50 empleados y donde podíamos extraer datos muy claros las cifras eran apabullantes y es que en la de la música independiente grabada solo el 14% de las empresas de música independiente grabada la lideran mujeres pero en las empresas mayor multinacionales que tienen más de 50 empleados en la música ninguna cero lo lideran mujeres ninguna hay unas cuantas empresas de más de 50 personas en la industria también otro dato que extraíamos que es que la incorporación de la mujer a la industria como tal es relativamente joven o no se queda en suficiente tiempo es decir la mayoría de la gente de las mujeres habían estado menos de 15 años o estamos no era mi caso pero la mayoría menos de 15 años en la industria y esto te hace pensar que o bien se han marchado porque no han encontrado su sitio o bien no se han o bien la gran mayoría se han incorporado desde hace relativamente poco tiempo pero el dato más grave es el del del salario salario en los que trabajamos por cuenta ajena fees fees de artistas la media era en un 70% cobra mucho menos que el salario medio de un hombre en los mismos trabajos cuando acabó cuando acabamos el estudio y justo antes de presentarlo si fue la pandemia en el mes de abril decidimos hacer una encuesta un poco para ver el pulso de cómo estaban nuestras socias esta encuesta la hicimos ya desde mí no es la encuesta de Carlos III y aquí la verdad que encontramos un panorama optimista o a nosotros nos parecía muy optimista ahora vamos a volver a hacer más o menos las mismas preguntas y yo no creo que la respuesta sea tan optimista el 80% entonces de los encuestados y encuestadas estaban teletrabajando en su casa pero cuando les preguntábamos qué esperaban cómo íbamos a volver la mayoría pensaban que iban a poder recuperar sus proyectos y lo esperaban como para este verano entonces lo esperaban el 70% no tenían ningún otro ingreso más que esos ingresos que esperaban que iban a llegar y que no han llegado y el 80% no habían recibido ni habían podido acceder a ninguna de las ayudas estatales es decir como dice Pilar todas esas ayudas que existen por la precariedad por el tipo de trabajos por las pues eso por como como trabajamos en la industria de la música la popular y también la más tradicional no hemos tenido esos accesos la situación que vivimos ya en conversaciones con amigas con personas que trabajan en la junta es dramática de prestarte dinero para pagar la luz por ejemplo así que cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que lo que nosotras como asociación tenemos que hacer realmente por supuesto hay que estar dentro del sector pero pero creo que el único camino es el camino feminista es decir asegurar que hay una perspectiva feminista en todas las decisiones que se toman hacia el sector y esa perspectiva feminista solo puede ocurrir si las personas que están tomando esas decisiones en el sitio donde las estén tomando son feministas y tienen perspectiva feminista no te digo ya que sean hombres o mujeres te digo que tienen que ser feministas porque si no las decisiones que se toman te llevan a decir lo primero es la vida te llevan a decir hay que salvar la cultura la cultura somos todos pero no no es así es que nosotros estábamos en una situación pre-covid muy muy precaria las mujeres y no podemos dar no uno sino veinte pasos atrás para estar en una situación todavía peor es decir que o se acometen la la salvación del sector de la cultura con perspectiva feminista con parámetros feministas o vamos a estar muchísimo peor de lo que estamos no sé nosotras estamos dispuestas a participar en donde haga falta pero somos asociaciones me imagino que casi todas de voluntarias de gente que estamos dejando parte de nuestra de nuestro espacio de trabajo para dedicarnos a algo voluntario como hoy hablaba yo con Carmen con la presidenta de MIM supliendo un espacio vacío que ha dejado la administración y el estado rellenando esos huecos de precariedad feminista y subsistiendo o justificando el poco dinero que tengamos a través de conseguir un pequeño proyecto una subvención para un pequeño proyecto y eso son remiendos así que bueno ese es un poquito el mensaje de las MIM una cosa así quería decir una cosa para terminar y es que en el fondo la asociación el asociacionismo queremos que continúe pero nos encantaría que la lucha por la igualdad terminase o sea que nosotros en el momento que nos tratásemos a todos igual cobráramos lo mismo tuviéramos el mismo acceso pues ya no tenemos ningún interés en asociarnos para vernos lo que queráis pero nada más muchas gracias me temo que queda que queda tiempo para eso porque bueno las que somos un poco mayores y llevamos muchos años y parece que está siempre tejiendo y destejiendo estamos con el complejo de Salomé pero bueno yo creo que es importante que estemos todas esta reunión se queda grabada con lo cual podéis luego os animo a que a vuestras socias les invitéis a que le echen un vistazo a través del enlace y yo creo que hay que seguir generando estos lugares de encuentro donde se ponen bueno estáis haciendo como un diagnóstico como de los sectores y de la situación de las mujeres y bueno creo que eso hay que seguir haciéndolo hay que seguir hay que continuar no hay que perder la esperanza y desde luego hay que reivindicar este espacio y ese tratamiento de la cultura de manera especial porque es un proyecto te dan una subvención pero realmente no hay un cambio estructural y como decíamos al principio a lo mejor es el momento el momento de pedir esos cambios estructurales al menos de quienes estamos ahora mismo yo al frente de ellas crean vosotros al frente de las asociaciones todas juntas es pedir ese cambio estructural porque si no no vamos a ningún sitio vamos al mundo del circo Coti cuéntanos un poco cómo lo estáis viviendo bueno nada muchas gracias Concha y muchas gracias a todas por este espacio pues desde el mundo del circo nos pasan cosas muy parecidas y muy similares a todas las que están comentando yo vengo de la comisión de género de Circo Red Circo Red es la federación de asociaciones de profesionales de circo en España y Circo Red es una federación bastante nueva no lleva tantos años llevará 4 o 5 años ahora mismo y entonces el mayor trabajo que ha tenido Circo Red ha sido fomentar el asociacionismo en todas las comunidades autónomas ahora mismo empezó Circo Red con 4 asociaciones y ahora mismo hay 11 todavía nos faltan en ciertas comunidades autónomas asociaciones de profesionales de circo ahora mismo Circo Red tiene un par de comisiones de trabajo una de ellas es la comisión de género otra es la de internacionalización otra es la de redes y circuitos otra la que se encarga del congreso nacional de circo en el cual nos juntamos a trabajar sobre las problemáticas que tenemos los profesionales de circo otra es la de seguridad y legislación y otra es el tercer sector esto sería más o menos lo que es Circo Red hace aproximadamente dos años por una iniciativa de algunas socias de las asociaciones de profesionales se constituyó esta comisión de género que ha ido trabajando muy poco a poco o sea la realidad es que en el circo tenemos una situación bastante precaria ya a nivel laboral que justamente muchas veces lo que nos pasa es esta cosa que estaban hablando ahora mis compañeras es esta cuestión de que parece que lo más importante es que se programe circo y que el circo tenga mejores condiciones laborales y siempre la paridad nos estamos quedando y la perspectiva de género se está quedando siempre relegada y escuchamos mucho este discurso desde las compañeras de la comisión de género de que ahora mismo no es prioritario que ahora primero la vida y luego la perspectiva de género entonces quería hablar también un poco o hacer un resumen así de la situación general de las mujeres y las disidencias de género en el sector y entonces básicamente quería contaros que como en todos los sectores este sector no está exento de los roles y los estereotipos de género que tiene en muchas ocasiones nos encontramos con un rol femenino en el ámbito artístico muy marcado por estos estereotipos sobre todo se ve mucho en los vestuarios que llevan las mujeres y las disidencias de género en escena o sea vestuarios muy ajustados ropa interior vestuarios sexys vestido el clásico vestido rojo para la trapecista una mujer con tutu son los vestuarios que clásicamente vemos y en general vemos en escena otro estereotipo que tenemos muy marcado es a la hora de pensar en las mujeres en el sector asociamos por ejemplo siempre por ejemplo una realista una persona una trapecista una telista una persona una chica mona que hace aéreos que tiene una contextura física pequeña y delgada cuando justamente no todas las personas que nos dedicamos a los aéreos como por ejemplo yo tenemos ese tipo de cuerpos otro estereotipo en que nos vemos normalmente en escena se dan en las relaciones de poder que hay se ve mucho en las relaciones de los portes atrobáticos que es una disciplina de dúo en la cual vemos muchas veces como el portor es la figura de poder y el ágil o la mujer ágil es una figura frágil también vemos estereotipos en las relaciones que se muestran en escena las relaciones de ahora te quiero ahora no las relaciones de poder que se ven en escena y un clásico de siempre que es en la mujer muerta en escena esto se ve mucho en los portes acrobáticos en donde la mujer que es ágil entra siempre como si estuviera muerta como si no tuviera fuerza física y es el hombre quien la manipula y como si fuese una muñeca la traslada por toda la escena y otro estereotipo que vemos todavía muy marcado en escena es el gag típico cómico que se usa de un hombre vistiéndose de mujer simplemente por el hecho de ser gracioso sin tener ningún otro objetivo estas relaciones que estábamos hablando estos estereotipos estos roles que se dan también estos roles de poder se dan muchísimo en el ambiente de circo entre profesores y alumnes es muchísimo más común de lo que realmente pensamos las personas de circo encontrarnos con casos de abusos de poder acoso sexual de un profesor con una alumna pero también encontramos muchas veces este mismo tipo de relaciones entre director artista o dentro de las mismas compañías desde la comisión estuvimos hablando mucho de este tema y creemos que estos casos se dan gracias al engaño y el autoengaño que nos hacemos a nosotras mismas dentro del sector de creer que en el ámbito circense estamos libres de esas violencias machistas esta asunción sumada a la cercanía y el contacto físico y corporal que muchas veces tenemos en nuestro trabajo nos hacen más vulnerables a sufrir acosos y abusos nos nos cuesta mucho identificarlos nos creemos que en este sector estamos a salvo de estas violencias y eso nos hace estar menos alerta que cuando estamos en la calle se ha sumado a esto también está el tabú del cual es muy difícil hablar de estos temas lo cual dificulta un camino de detección y de denuncia de los casos que realmente existen otro gran conflicto que tenemos las mujeres y las disidencias de género en el sector es esta eterna discusión sobre la paridad en escena o sea a día de hoy para conseguir una paridad en los procesos de selección tenemos que dar muchísimas explicaciones tenemos que someternos a cuestionamientos eternos sobre la paridad una cosa que nos ha venido pasando es que cuando hablamos de paridad pensamos en la paridad y hablamos con nuestros compañeros de este tema evidenciamos un clásico miedo que se da que es el miedo a beneficiar con esta paridad a un espectáculo a un proyecto de una mujer que no tenga una buena calidad para mí lo curioso de este miedo es que está una afirmación constante que surge que nadie se plantea la posibilidad de estar beneficiando un proyecto de un hombre que no sea de buena calidad se asume que porque el proyecto va a ser de un hombre ese proyecto tiene buena calidad entonces en cambio las mujeres tenemos que justificar y demostrar que nuestros proyectos son de calidad otra cuestión que salta a la luz justamente con este tema de la paridad y los procesos creativos es que hay mucha desconfianza hacia el proceso creativo que tenemos las mujeres y las disidencias de género en escena estamos muy acostumbradas a ver procesos creativos masculinos que en su gran mayoría están vinculados a la productividad a la exhibición de un gran nivel técnico que asumimos que un proceso creativo que tenga una sensibilidad diferente no es válido además de esto sentimos que hay una presión como muy grande desde el sector que nos hace sentir a muchas mujeres de circo que parece que solo nos van a programar si hacemos espectáculos que hablen de nuestras problemáticas y no si solo hacemos entretenimiento finalmente o sea otro aspecto que hace que este camino sea la paridad sea bastante cuesta arriba es la sensación esta misma de que el circo ya de por sí es un arpe discriminado entonces parece que debemos estar felices de que se programe circo y la paridad en la programación queda siempre siempre relegada a no ser una prioridad actualmente no tenemos ningún estudio hay un estudio que en 10 días va a empezar a trabajar desde el sector de circo que está promoviendo la federación que en teoría va a tener una perspectiva de género pero actualmente no hay ningún estudio pero si vemos mucho en las programaciones de los festivales en las programaciones de circo en general que hay muy poca visibilidad de mujeres en escena muy poca y también podemos ver que en las formaciones de circo en las formaciones profesionales de circo la paridad está bastante compensada generalmente hay bastante cerca de un 50-50% entonces siempre nos preguntamos ¿qué pasa con todas esas mujeres que han estudiado circo de manera profesional? ¿en dónde se quedan? se quedan siempre en el camino y otra de las problemáticas grandes que tiene el sector es que imagino que a los otros sectores también les pasará mucho es este vacío legal y de apoyo que se encuentra las mujeres de circo que tienen que pasar por la maternidad cuando una persona quiere acceder a una baja de maternidad es casi una misión imposible o sea hacer entender a las instituciones las diferentes necesidades que pueda tener y el riesgo físico y de salud al que se expone una persona gestante según la disciplina de circo que realice es muy complicado aún por encima de esto o sea cuando una decide ser madre se enfrenta a un tiempo de recuperación que puede ser muy largo y que también existe la posibilidad de que pueda no recuperarse de la misma manera y volver a hacer la misma disciplina de la misma manera una vez pasada la maternidad entonces este tipo de cosas hacen que haya muchos cuestionamientos entre nosotras sobre la decisión de ser madre y que muy pocas mujeres del sector tengamos el deseo de ser madres y de bueno por supuesto también dentro del sector la mayoría de los cuidados generalmente recaen sobre las mujeres del sector entonces ahora quería hablar un poco de cómo sentimos que ha afectado a las mujeres dentro del sector la situación actual o sea este año estábamos bastante contentas porque había un repunte de estrenos de muchas mujeres en escena y la realidad es que con toda esta situación de pandemia esos estrenos se han postergado y se han quedado parados hasta nuevo aviso entonces ¿qué ha pasado? este año las programaciones en festivales se han decidido por espectáculos que ya estaban rodados que ya estaban estrenados y en la gran mayoría se ha visto una mayoría de hombres en escena la paridad todavía no se cumple en circo en absoluto y estoy totalmente de acuerdo con las compañeras en que tiene que haber un sistema que pueda penalizar esta situación por otro lado también sentimos que el trabajo en relación a la perspectiva de género y el avance hacia la igualdad de derechos y condiciones se ha quedado paralizado y relevado en segundo plano porque ahora mismo lo importante es solventar esta situación de pandemia y entonces la paridad ya vendrá luego ese es siempre el discurso con el que nos encontramos y por supuesto que también toda la gestión emocional de esta pandemia todos los cuidados han recaído sobre todo en mujeres lo que sí que podemos destacar así como algo positivo de esta situación actual es que sentimos que dentro del sector y dentro del trabajo asociativo podemos ver un poco más de autocuidado y más empatía en muchísimos compañeros y eso la verdad que se agradece un poco entonces nosotros nos planteamos qué acciones concretas creemos que se pueden llevar a cabo una acción concreta que creemos que es muy necesaria es empezar a tener talleres de sensibilización en perspectiva e igualdad de género talleres que hablen de qué es la perspectiva de género porque nos pasa mucho que muchos festivales con los que hemos hablado en algún momento y tenido conversación sobre la falta de paridad tienen confusiones acerca de la paridad y la perspectiva de género muchas veces programan espectáculos que tienen perspectiva de género creyendo que así están cumpliendo con la paridad entonces sentimos que hay un vacío muy grande en el conocimiento de los términos y en el conocimiento de qué es la perspectiva de género qué es la igualdad qué es la paridad entonces queremos realizar estos talleres y ya tenemos programados dentro del congreso vamos a hacer uno de estos talleres y una de las asociaciones socias de la federación la de Madrid tiene también programado un taller de género para el 18 de octubre de este año otra de las acciones concretas que creemos que se pueden realizar es demandar a los festivales que faciliten una persona y un espacio de cuidados para las compañías y artistas que tengan niñas a su cargo esto es algo que no pasa que muchas mujeres deciden ser madres y vale la siguiente temporada tienen que irse de temporada con sus hijes y en este momento se encuentran con muchos problemas de encontrar a una persona que pueda cuidar de sus niños mientras están actuando entonces creemos que es parte de un trabajo que se le puede exigir a los festivales otra es poner cuotas de paridad que ahora mismo ningún festival de circo tiene cuotas de paridad y creemos que también hay que exigir de alguna manera y buscar la forma de que el dinero institucional se use de manera consecuente para poder llevar a cabo esta paridad porque de nada sirve que existan las leyes si luego no las van a cumplir otra de las acciones concretas que nos planteamos que creemos que se pueden empezar a implementar es generar decálogos de buenas prácticas y protocolos de prevención detección y acción ante casos de abusos y violencias de género ahora mismo no existe ninguno que se esté usando en ninguna asociación en ninguna escuela y en ninguna compañía si existen modelos de decálogos de buenas prácticas que tiene la federación europea de circo y existe algún modelo de algún protocolo que se ha realizado en alguna escuela de Chile pero de momento no hay ninguno y otra de las cosas que nos parece interesante que podemos empezar a hacer y desde Circorrel lo hemos empezado a hacer hace un tiempo ya es promover y solicitar el uso del lenguaje inclusivo en las comunicaciones en las bases de las subvenciones en las bases de las becas en las presentaciones de las programaciones y acciones que se lleven a cabo dentro de todas las instituciones públicas escuelas asociaciones como compañías y espacios privados porque creemos que otra de las problemáticas por las cuales no se ven mujeres en escena es porque muchas veces leemos todas estas bases de subvenciones leemos estas bases de becas y no nos sentimos tampoco del todo incluidas y bueno esto es más o menos un resumen así de lo que hemos trabajado con las compañeras para poder presentaros cuál es la situación del circo y las mujeres en el circo actualmente muchísimas gracias Coti la verdad es que nos has acercado pues a un mundo por aquí estaba todo el mundo diciendo que interesante tu intervención porque es verdad que suelen ser problemáticas comunes las que afectan a todos los sectores pero las has expuesto de una manera muy cruda muy clara muy clara y que bueno que nos has impactado así que muchas gracias por traer la voz la voz del circo yo alguien decía algo por ahí de la danza y es verdad la danza la danza pues también es una de las grandes olvidadas ya no solamente el estudio que sacaba clásicas y modernas decía que el 53% ahí había una paridad el 53% de espectáculos estaban coreografiados por mujeres pero esto tiene una trampa cuánta danza se programa en nuestro país qué espacios hay para programar danza y ahí entraríamos también en otro en otro debate muy interesante porque si es verdad que puede haber un 53% de mujeres pero los que triunfan son ellos de los que se hablan son ellos y esto lo dice la gente de la danza y luego qué espacios tenemos donde se programe danza de una manera habitual si van desapareciendo si van desapareciendo ya con el amparo de las de decir artes escénicas la danza se ha quedado y lo digo porque hablo mucho y tengo mucho contacto con las mujeres de la danza se están viendo como que están se está ocultando la palabra danza el hecho de salir nosotros con un programa de danza en los museos y de programar música contemporánea viene por ahí porque no es solamente que tengan el 53% es que no hay donde ellas puedan donde puedan estrenar sus coreografías no hay espacios para la danza lo mismo que no hay espacios para la composición contemporánea y no se desprograman en los festivales y desde luego coincido con todas vosotras en que hay que pedir una penalización sobre todo cuando hablamos de dinero de dinero público y bueno yo quería para acabar de componer esta especie de imagen que tenemos un poco de todos los sectores invitar también a Salome a Salome Limón ella se ha incorporado hace poquito con nosotras creo que estamos ya también por ahí en un chat común ella representa al mundo de las técnicas de las ingenieras del sonido es decir de todos esos oficios que van que van unidos estrechamente con la cultura y que son absolutamente necesarios y Salome aunque sea muy deprisa llevamos casi hora y media pero agradecemos mucho que tú estés aquí gracias a Pilar Rius que nos ha hecho de nexo tenéis que conocer a Salome y tenemos que conocer a muchas más lo mismo que Hanna Pacheco nos dijo tenéis que invitar a Coti para hablar del circo claro que sí y la danza pues también tiene que estar y la próxima yo me comprometo a coger del lazo a alguien de la danza aunque bueno ella sí que sabe veo por aquí a alguien que ha dicho gracias por el apoyo a la danza siempre siempre porque hay que apoyarla hay que apoyarla y lo mismo que hay que apoyar el circo y la composición entonces Salome cuéntanos un poco porque es un mundo también que muy masculino muy masculino donde vemos que se habla de técnicos pero cada vez vamos viendo más mujeres yo he de decirlo John Conde Duque si hay que elegir yo prefiero traer una técnica ellos ya lo sabían pero porque había hay una conciencia de género y una conciencia de potenciar a las mujeres que están haciendo y que han tenido una presencia en esos oficios masculinizados y que las mujeres estáis accediendo con mucho empuje y que hay que animar o sea si tú ves a una mujer técnica tú también querrás y dirás ellas pueden estar también para nuestras hijas también el hecho de que pueden hacer técnicas de sonido técnicas de luces en fin todo ese mundo de la ingeniería ese mundo tan técnico y que nos es un poco ajeno a veces nos quedamos ahí cuéntanos un poco Salomé yo no tengo datos concretos pero bueno según mi experiencia con la pandemia pues claro nos quedamos o sea a mí se me cayó todo todo tuve la suerte que yo hay trabajos que puedo hacer en casa como edición de sonido de cine y premezclas o mezclas en el ordenador y hay ciertas cosas que sí puedo hacer pero pero bueno ha sido brutal la idea de Piaudio surgió porque yo pensaba que estaba sola o sea yo me he tirado muchos años en un estudio de grabación pensando que no había más mujeres fui un día un fin de semana a grabar a Bruselas y la ingeniero era una mujer y ahí se me rompieron todos los esquemas luego claro cuando yo empecé hace muchos años entonces no había tantas redes sociales y entonces luego ya investigando he visto que sí que hay muchas que hay muchas que llevan muchos años y y y hay ciertas asociaciones más americanas porque las americanas sí que están más organizadas ¿no? como Sounders nuestro problema es que yo creo que la gente no sabe que hay ingenieras entonces cuando hay que buscar un profesional pues tiran de lo que ya conocen o sea de los hombres una compañera mía contaba que ella si no tiene un trabajo pues se lo pasa a algún compañero o alguna compañera pero que luego eso no no se no viene de vuelta y y no creo que que sea porque no confían en nosotras o nada de eso sino porque no estamos ahí no nos tienen en mente pero que que a mí me da rabia porque a mí me pasa o sea me dicen necesitamos un bajista y yo pienso en un hombre ¿saben? entonces hay que ir cambiando poco a poco la mentalidad de la gente y y y estas asociaciones lo yo yo creo que lo que nos va a servir es para dar ese paso adelante y que se nos vea ¿no? o sea esta tarde estaba en como os contaba en 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 una convención de ingenieros a nivel mundial se ha celebrado en Brasil y a mí yo soy artista de Genelec de una marca de monitores de altavoces y y me ha preguntado ¿qué te parece qué te ha parecido la convención? digo pues es que de las creo que han sido como 30 charlas una ha sido de una mujer y yo he dicho esto no puede ser o sea no puede ser no puede ser porque hay porque en la pandemia ha habido mogollón de charlas hechas por mujeres yo he estado en muchísimas charlas que había hombres y mujeres también tenemos que pedirles a los hombres que que si va a haber una convención y va a haber charlas y no hay ninguna mujer ellos digan oye ¿dónde están las mujeres? sabes que necesitamos su apoyo porque es que si no 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 lo vamos a conseguir en el mundo del directo sí que es verdad que 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 hay más mujeres que en que en estudio pero aún así hay muchas pero en festivales y y en teatros o sea no hay no hay el número que debería haber y yo creo que 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 hay que hay que pedir cuentas o sea hay que hay que ir a los festivales y decir a ver ¿cuántas mujeres tienes? no tenemos ninguna porque no lo conocemos toma aquí tienes un listado ¿no? o sea también Piaudio sirve para eso ¿no? para para si tú necesitas a una ingeniera que haya un listado la asociación es iberoamericana o sea que incluso si 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 necesitas una ingeniera de sonido en porque tienes un concierto en México o sea hay opciones ¿no? de de conseguir nuestro mundo claro todo lo que sea técnico está masculinizado o sea la carrera de de informática al principio o sea el 90% era de mujeres cambiaron el nombre a ingeniería informática y bajó al 30% mujeres o sea que 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 nos tenemos que ir a los colegios ¿no? tenemos que ir a hablar con las niñas de 5 y 6 años que es ahí cuando cuando en su cabeza se forma la idea de que son capaces de de ser ingenieras o no o sea no de que si quieren o no de que son capaces o sea nos mandan tantos tantos mensajes de que la la parte técnica es masculina que a los 5 o 6 años ya está decidido que o te gusta mucho y ves mujeres que lo están haciendo y y hay alguien que te indica el camino o directamente te vas a la parte de cuidados que es a la a la que nos relegan siempre ¿no? yo creo que hay que hay que ir a los colegios y y y hay que contar las unas con las otras o sea yo como productora ingeniera tengo que contar con más mujeres de hecho en junio estuve grabando un disco y éramos todo mujeres todo y y y gracias a a participar en ese disco eh yo ya tengo a a una chica ya puedo contar con una violinista ya puedo contar con una guitarrista eléctrica con una bajista con una flautista o sea que que también tenemos que que abrir nuestro nuestro espectro de de la gente con la que trabajamos ¿no? o sea eh Raquel Fernández que es de eh ingeniera de directo trabaja con Ara Malikian y no para de trabajar o sea que eh hay mujeres muy buenas eh ingenieras y cada vez hay más y y y lo que pasa es que claro las escuelas tú vas al instituto de radio de televisión española y el el hace dos años que yo di clases había tres chicas el siguiente año no había ninguna y este año creo que hay una entonces hay que empezar mucho antes mucho antes a a decirles a las chicas de mujeres que que esto es muy divertido además o sea que 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 la parte técnica eh puede ser muy creativa también o sea no es todo tirar cables y vestirse de negro y estar muy enfadado ¿no? que que podremos darle una vuelta a la ingeniería y ponerle una sonrisa y un poquito de color ¿no? pero eso hay que yo creo que tenemos que contar las unas con las otras pues a lo mejor qué gusto escucharte y bueno yo creo que sí que tenemos que contar las unas con las otras y para eso están estos encuentros para eso están las asociaciones de mujeres para para hacer como vernos ponernos caras ponernos nombres y ver que tenemos las mismas los mismos problemas y que y que bueno vamos a la educación la educación es el el germen de 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 todo tú lo estabas diciendo o sea en en cuando las 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 muslas chicas empiezan a decantar por una o carrera u otra hay hay muchos estudios en todos los sectores tenemos a Teresa Catalán que se ha incorporado muchas gracias Teresa Catalán por estar aquí con nosotras por acompañarnos porque ella que que además de compositora además de premio nacional de música de composición ella es profesora y y ella sabe muy bien de de esos abandonos de esas carreras que llegan hasta un punto y hay un punto en el que ya no continúa ya no se continúa entonces ella sabe mucho de docencia sabe mucho de educación y siempre cuando tenemos la oportunidad de hablar consideramos que que la educación está el futuro y que educación y cultura tienen que ir juntas es decir hay que hay que reivindicar también que todo efectivamente todas las políticas de igualdad el feminismo que no es una cosa de de pronto que se nos ha puesto o no el feminismo al final es igualdad y eso tiene que formar de parte tiene que formar parte de una sociedad democrática y si no tenemos eso no estamos con una democracia plena a mí me gustaría que Teresa he visto que te que un poco que hacías una intervención sobre la composición hemos hablado al principio Pilar Pilar Rius también Marga Borja que ayer presentaron un estudio clásicas y modernas lo primero ha sido los datos absolutamente demoledores y la parte peor que se llevaba la composición musical o sea hemos empezado el debate por ahí Teresa pero te escuchamos gustosamente porque porque tienes esa doble faceta de compositora de docente y de persona que acompaña las carreras de muchas mujeres cuéntanos Teresa gracias por estar aquí gracias por esto por tener esta oportunidad de estar aquí todas juntas un saludo a todas un saludo muy cariñoso y sobre todo insisto muy agradecido porque creo que estar todas reconocernos y llegar a comprender los problemas que son comunes pero por especialidades nos acerca mucho más a muchas cosas efectivamente desde el punto de vista de la docencia coincido con la intervención anterior hay muy pocas mujeres al menos en la especialidad de composición que es de la que yo puedo hablar siempre ha sido minoritario absolutamente pues igual en un grupo de 14 alumnos una o dos eran alumnas había cursos que no había ninguna y había cursos los más pues había tres o cuatro chicas yo no sé dónde estaba el problema pero he tenido durante mucho tiempo la sensación de que se conformaban con carreras intermedias es decir bueno pues ya hemos llegado hasta aquí y no tenemos modelos pues no salimos adelante y sin embargo yo creo que la mujer es bueno absolutamente creativa y absolutamente capaz de absolutamente todo de hecho lo ha demostrado en la especificidad del problema de las mujeres compositoras que somos muchas pero que no se nos ve en ninguna parte porque no estamos programadas absolutamente tenemos todos los agravantes porque nosotras para estar preparadas y ser programadas tenemos que tener la obra hecha pero son obras que quedan hechas es decir pasamos años de trabajo para que ese trabajo quede en un cajón en ningún momento se vea ese trabajo en ninguna parte entonces eso se demuestra en la visibilidad no tenemos visibilidad los premios nacionales pues hay muy pocos de mujeres creo que de 80 y tantos premios nacionales hay 3 mujeres y no es porque no haya merecimientos la historia nos ha ocultado absolutamente como todas sabemos ya a lo largo de la historia la mujer firmaba sus obras con nombre masculino sus padres sus hermanos sus maridos firmaban las obras que hacían ellas etcétera y eso y eso un poco figurando o prefigurando la situación que no terminamos de salvar creo efectivamente que las instituciones no son sensibles a estos problemas y en los festivales por ejemplo o en los en las instituciones de dinero de dinero público sean auditorios sean ayuntamientos sea cualquier tipo no tienen en absoluto ninguna sensibilidad ni ninguna preocupación quiero decir no no esto no se plantea entonces es mucho más fácil recurrir a lo ya conocido como garantía de fíjate que festival más importante tenemos que está este compositor que es el que está en todos los sitios y eso es lo que nos trae a nosotras pues o a nosotros dicen ellos la maravilla de este festival y nosotras pues desaparecidas insisto que con el trabajo hecho y en el cajón es sencillamente está fuera de lugar yo creo que en este sentido España está fuera de su sitio porque en Europa no pasa tanto en Alemania hay hay más cantidad de mujeres y más normalizadas aunque todavía naturalmente no están en el equilibrio que sería deseable y ahora mismo si si pedimos a alguien que cite a cuatro compositores importantes mundialmente conocidos de los grandes ya hay dos o tres mujeres que se pueden citar es decir no estamos como estábamos pero ni en lo más remoto como debemos de estar así que me sumo a todo lo que habéis dicho lamento pido disculpas por haber entrado tarde estaba despistadísima y entrado tarde pero en cualquier caso apoyo el apoyo que doy es el apoyo que pido y creo que entre todas podremos hacer algo pues muchas gracias Teresa porque por tu aportación y no sé yo lo creo por lo que os estoy leyendo la verdad es que estos encuentros así tendríamos que hacerlos más porque porque generamos redes nosotros lo hacemos siempre en Ellas Crean Clásicas y Modernas tiene también muchísimos debates MIMS seguramente que la Liga pero donde donde justo estemos todas todos los sectores y que veamos yo creo que esto es una fuerza absolutamente que no se puede desperdiciar que no se debe desperdiciar hay por ahí un siempre nos hemos unido como plataforma cuando ha habido momentos muy críticos nos unimos incluso para hacer una carta al ministro yo creo que hay que seguir haciéndolo creo que realmente las redes valen y ahora más que nunca porque es un momento absolutamente de crisis estamos por utilizar el lenguaje bélico al que nos tienen acostumbrados es una es una guerra o sea es una guerra y es una guerra en la cual debemos apoyarnos apoyarnos todas y apoyarnos las mujeres porque porque siempre somos las más vulnerables cuando hay una crisis cuando hay un conflicto cuando hay una pérdida cuando hay una crisis económica las más perjudicadas somos nosotras y nos estamos dando cuenta de que de que somos un potencial somos más de la mitad de la población o sea si nos unimos todas las mujeres de la cultura de todos los sectores con todas las problemáticas que habéis contado cada una es que es una fuerza imparable o sea yo yo voy a estar ahí o sea yo estoy en como hablábamos pero creo que a lo mejor bueno pues a lo mejor tenemos que habilitar un canal en ellas crean para este tipo de encuentros a lo mejor sí que podemos hacerlo a través de ellas crean gracias a Clásicas y Modernas que lo ha propiciado muchísimas gracias o cualquiera de vosotras en cualquier momento y a lo mejor hacer una cita al mes donde haya una apuesta en común y un fortalecimiento porque yo os estoy os estoy leyendo vosotras también os estoy escuchando luego esto se podrá escuchar pero de verdad la fuerza que tenéis la convicción que tenéis todas en todo lo que habéis hablado todas las intervenciones creo que es una energía que no debemos desperdiciar y creo que es el momento de estar juntas no sé gracias a todas yo creo ya llevamos como como una hora y tres cuartos sí que es cierto que eran artes escénicas música en toda la amplitud y que a lo mejor pues pues deberíamos podríamos estar mucho más tiempo pero yo os lo agradezco en nombre del festival os agradezco amigas porque sois todas amigas y somos todas amigas somos compañeras de viaje y os animo a que a que por favor estemos juntas y que cuando haya una acción lo mismo que cuando surgieron los los técnicos y técnicas que salieron nos sentimos todas interpeladas y dijimos somos ellos son cultura nosotros también somos cultura y eso me ha gustado mucho Salome que hayas estado me ha gustado mucho que haya estado el circo veo por ahí gente de la danza también y por favor estemos juntas Marga desde tu retiro desde tu retiro privilegiado nos sigues acompañando sigues estando ahí ayer estuviste al pie del cañón Teresa Catalán un privilegio tenerla nuestra premio nacional de composición musical nos sentimos muy orgullosos ella ha sido la directora artística del concierto que no podemos hacer el sábado ella decidió unir a cinco compositoras decidió propuso la inspiración en cinco esculturas del museo arqueológico no ha podido ser pero es una maravilla lo que ha hecho su trabajo el trabajo de las cinco compositoras de la poeta y yo me voy a dejar la piel para que en marzo del año que viene si no es marzo es abrir porque ya hemos visto que ellas crean puede tener tres etapas estrenaremos Teresa Catalán estrenaremos esas cinco obras para percusión de composición contemporánea y Mónica Iglesias que se nos quedó que se nos quedó en Sevilla con todo el vestuario comprado con toda la inversión hecha en salas de ensayo con todo el dinero que iba a cobrar por este bolo gastado pues ella estará y me dejaré la piel para que estemos en marzo gracias gracias a todas bueno como nos está grabando clásicas y modernas yo estoy muy contenta porque esto lo podremos escuchar y lo podréis no se ha acabado aquí vamos a ver la posibilidad de hacer estos encuentros de hacer estos encuentros no sé si una vez al mes pero mantener viva ya que nos hemos acostumbrado a que las cosas se agarran a que nos confinan a que salimos a que volvemos pues a lo mejor es un lugar ya nos hemos acostumbrado también a vernos en pantalla gracias amigas gracias mujeres comprometidas gracias mujeres feministas y no sé que os quiero y que ellas crean habrá un momento en que ellas crean dejará ojalá deje de ser necesario pero mientras tanto seguiremos con el festival y con vuestro apoyo muchísimas gracias no sé si alguna palabra por ahí alguien que quiera decir algo Marga yo sí quiero darte las gracias a ti Concha porque la verdad es que todos los años en ellas crear nos reúnes a todas y esto va creciendo efectivamente este año con la entrada de las de Circo Red me parece que es una aportación extraordinaria y bueno que esté Teresa Catanán honradísima Teresa de que nos hayas visitado también que estés ahí y bueno y a todas las demás pues yo os he escuchado con un enorme placer creo que tenemos mucho por delante pero suscribo esto que dice Concha de mantener una cierta periodicidad creo que eso nos va a dar muchas posibilidades o sea que muchas gracias Concha gracias a todas yo como soy anfitriona que me han hecho anfitriona no sé cómo me voy a salir pero bueno nos sigamos saliendo voy a intentar apagar todo pero si alguna queda por ahí pues nada nos vemos recogiendo las gracias un abrazo grande un beso adiós gracias a todas gracias que lujo adiós adiós gracias 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 Gracias.